¡Suscríbete al canal! ...con familiares de presos políticos quienes hoy formalizan unas denuncias y también se pronuncian por ser Día del Padre y no tener respuesta del gobierno venezolano sobre algunos de los casos. Tal es el caso de también familiares de los presos políticos relacionados con el tema de los polichacaos. Aquí tenemos a una de los familiares, la señora Ana Zambranos, que va a comentar en este momento. Señora Ana, entendemos que hoy en nombre de todos los familiares ustedes tienen un pronunciamiento. Bueno, estará a la espera de que lleguen otros familiares, pero ya se encuentran algunos también hoy acá. Hoy está hablando en nombre de todos ellos. ¿Qué nos comenta? Bueno, yo les comento, yo les comento. Soy la madre de Frema Várez, de comisionado de Polichacao. Yo vengo aquí, no a reclamar, a exigir. Hoy, como el Día del Padre, necesitamos tener a nuestros hijos, a nuestros padres en sus casas, con sus hijos y sus nietos. Él, como padre y abuelo, reclaman la presencia de él. Yo pensaba que hoy iba a salir, o ayer, para que estuviera en nuestros hogares. Igual que él, igual que a otros, a Rigue, a Rigue también, que tiene sus hijos pequeños, que lo quieren en su casa, en su hogar. Y así como todo, el señor presidente Maduro lo dijo claramente. Ay, me equivoqué, me equivoqué. No se preocupe, señora. Como lo dijo el señor presidente Maduro, estamos escuchando, estamos totalmente en vivo, pero podemos continuar lo que usted nos estaba comentando. Están llegando otros familiares en este momento también. Tenemos un mes, un mes que no lo vemos, no nos hay visita ni nada de eso. Esperemos que hoy, como el Día del Padre, que le den la libertad a él y a muchos más que tienen boleta de escarcelación, de casi dos años, con tres meses, tres reyes. Ay, Dios mío, se me olvidó. ¿Tienen boleta de escarcelación ya a su hijo? Sabemos que... Tres veces. Y así como él, hay muchos ahí en el SEBIN, esperando la liberación. El señor presidente lo dijo bien claro. Libertad para todos aquellos que tengan boleta de escarcelación y aquellos que no tengan este... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No se preocupe, mi señora. Me sigo. No, para usted como madre, vivir esta incertidumbre de todos los días, esperar a ver si a su hijo lo liberan o no. Bueno, yo como madre me siento muy triste. Bastante triste no ver a mi hijo. Tengo un mes sin verlo. Y más, que no sabemos en qué condiciones está ahí dentro del SEBIN. Así como él, muchos ahí. Y esta es la boleta, la boleta de escarcelación. Tres veces rectificada y esta es la fecha, nada. No tenemos respuesta de nadie. El señor presidente lo dijo bien claro, bien claro lo dijo. Bien, bien claro lo dijo. Santo Cristo bendito. Bueno, mi señora, vamos a tratar de seguir hablando con otros familiares de los presebolitos que también están el día de hoy. Acabamos de verla con su hijo que venía hasta acá a acercarse a exigir respuesta. ¿Qué nos puede comentar primero su nombre y el de su familiar, por favor? Mi nombre es Yané Carvajal. Mi esposo es Miguel Ángel Gil. Mis hijos tienen cuatro meses que no vengan a su papá. Están por ahí, no pueden estar en cámara. Mi esposo tiene boleta de libertad el 18 de abril. Ya nos confirmaron que no nos van a dar visita hoy. O sea que mis hijos no van a poder ver a su papá hoy. Señor presidente, mi esposo no hay ningún delincuente para estar allá adentro. Tiene boleta de libertad el 18 de abril, rectificada 10 veces. Tiene el tribunal 36 de control. Como siempre digo, yo no pido un milagro, pido que se le respeten sus derechos. Mi esposo es un hombre legalmente libre. Está secuestrado allá adentro. Lo único que pido es que me lo suelten. No importa que no me lo dejen ver hoy, pero que me lo suelten. De verdad, porque no es posible que le hayan dado privilegio a los presos políticos. Aquí todos somos venezolanos. Ellos todos son venezolanos. Entonces, ¿dónde está? Les agradezco mucho a ustedes que nos han apoyado, pero la prensa ya no está aquí, porque salieron todos los presos políticos. ¿Y nosotros qué? Para nosotros no hay justicia. Para nosotros no hay ley. Entonces, bueno, eso de la tristeza me embarga. Sobre todo porque mis hijos tienen que venir a una cárcel a tratar de ver a su papá. Y no se lo van a dejar ver. Entonces, doy la palabra a mi otra compañera. Mi nombre es Berta Rodríguez. El caso de mi hijo es el caso José Vicente Rangel. Bueno, ellos tenían que... El 7 de mayo tenían que haberlos bajado para tribunales. No los bajaron el 7 de mayo. Supuestamente que para mañana había la audiencia, pero tampoco me dicen que tampoco va a haber audiencia. Mi hijo tiene ya ahí dos años, cumplió el 20 de mayo. Son seis personas con él, hay cinco personas más. Mi hijo es José Luis Rodríguez. Él está con cinco personas más ahí. Lo que yo les he pedido al señor presidente, así como hubo una clemencia para los presos políticos, como venezolanos, yo creo que como estos venezolanos que quedaron aquí en el Cebil, son también venezolanos igualitos que los presos políticos. Ellos también tienen el mismo privilegio que le dieron a los políticos, porque solamente los políticos no somos venezolanos. Venezolanos somos todos los que vivimos en Venezuela y estamos acá. Él ya tiene, desde el 21 de marzo del 2017, fue que le hicieron la apertura de juicio y ya cumplió 21 audiencias perdidas. Y de ahí no nos ha dado. Hoy es el día del padre. Su hijo, el 9 de julio, va a cumplir los dos años. Los dos años que él tiene ahí, que él no ha podido ver a su hijo. Es un bebé y yo esperaba que esta vez sí lo dejaran ver a su bebé o por lo menos que pasara el cumpleaños de su bebé, que ya es el mes entrante. Pero tampoco, no nos dan respuesta en ninguna parte. Hemos ido a la Comisión de la Verdad, hemos ido a los derechos fundamentales, hemos ido a todas partes donde nos mandan, hemos ido, pero nosotros no tenemos respuesta. Hay más de un muchacho ahí que no tiene respuesta. Ni siquiera en la Comisión de la Verdad le recibieron escrito a personas que porque no éramos políticos, porque no éramos políticos y entonces el rollo es ese. No éramos políticos porque no ser políticos no podían recibir un escrito que nos dijeron, lleven el escrito, lleven el escrito a la Comisión de la Verdad para que estudien el caso. Estas alturas, mire, ya un mes, ayer se cumplió el mes de este motín que hicieron los muchachos. Pero de nada ha servido porque, mire, ni siquiera la visita hoy el día del padre. Ni siquiera eso lo hemos ganado y ellos también son venezolanos. En cambio, hubo un privilegio para los políticos, para ellos sí les dieron todo lo que ellos pidieron. Y para nosotros, yo soy del Táchira. A la señora gobernadora del Táchira, yo soy de Táchira, yo soy de la frontera. Yo no vengo de otra parte, él también es de la frontera. Ella abogó por los puros táchirense nada más y que los que fueran políticos, más nada. Él también es táchirense y él también merece que ellos estuvieran saliendo ya también, igualito como los muchachos salieron los políticos. Merecen que todos estos muchachos que quedaron ahí. Porque ahí no hay, hay un grupo, sí, que está por homicidio, pero hay un grupo que son por, no tienen homicidio y es primera vez que entran ahí y nadie habla por ellos. Nadie da cara por esos muchachos que están ahí. Yo por lo menos, yo te digo, yo, está mi hijo ahí y cinco personas más, más todo el resto de personas que están ahí. Pero no sé, nadie da razón de los muchachos que quedaron ahí. Gracias. Mi nombre es Berta Rodríguez. Señora Berta, usted está indicando que en verdad que hoy era el día del padre, tiene muy poca información y no han dejado que lo observen el día de hoy. Tenemos entendido que esas visitas están restringidas inclusive desde la fecha que se dio el motín. Todavía no se han vuelto a recuperar o no ha podido pacificarlos desde ese momento. Desde hace un mes nosotros no los vemos a ellos. Nosotros no tenemos, sino que a veces mandan papelitos y para los hombres hubo el privilegio solamente agua y ropa, que ni galletas ni caramelo les podemos enviar. Solamente agua y la ropa para los hombres. Para las mujeres en vez en cuando es que les dejan pasar comida. Nada más. Eso para los hombres están en eso y las mujeres en vez en cuando que les dejan pasar comida. Y cuando pasa la comida a veces se pierde. El día de hoy me están indicando que ustedes se habían comunicado, exactamente qué fue lo que les comentaron. Que ellos les dan cinco minutos para llamar a un teléfono fijo. Le dieron los cinco minutos y yo vine porque él me dijo, mamá, hoy hay visita. Y vengo y ahora me dicen que no hay visita. Le dijeron temprano que sí había. Que había visita a ellos arriba. Y ellos les dieron los cinco minutos y ellos llamaron a mi casa para decirme que podíamos venir porque era la visita hoy. Hoy se la iban a dar por estar el día del padre. Pero ahorita me dicen que no, que ya no hay visita. No sabemos, no nos dan información por qué. Igual fue usted. Sí, mi esposo me llamó al teléfono porque ellos le permiten una llamada local de uno o tres minuticos. Y me dijo que no les van a permitir visita porque las instalaciones no están adecuadas, están muy sucias. Después de un mes del motín, después de un mes del motín, imagínate tú cómo están ellos, en qué condiciones están, en unas condiciones deplorables. O sea, me imagino que eso debe estar sucio, horrible. Y aún después de un mes no fueron capaces ni siquiera de apiadarse. Porque hoy es el día del padre de limpiar. Y a nosotros no nos importa que estén las condiciones que tengan. Yo solamente quiero que mis dos hijos vean a su papá. Eso es lo que yo quiero. A mí no me importa que esté sucio, a mí no me importa. Y entonces mi esposo me dijo que no, que no va a haber visita por eso. Porque el comisario le dijo que las condiciones no están adecuadas para que los niños entren. ¿Van a tratar de permanecer aquí? Todavía no es mediodía, ¿va? Claro, no, nosotros, yo todos los días estamos aquí. Mira, nosotros aguantamos aquí sol, agua, aguantamos, bueno, hemos, yo, nosotros hemos pernoctado aquí. Este, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, porque esos son nuestros familiares. Y aunque no les duela mucho, a nosotros sí nos duele, nos vamos a quedar aquí. Y, bueno, también quería hablar por las mujeres que están allá adentro. Este, obviamente la condición de las mujeres es deprobable para, o sea, para una mujer es, es deligrante. El hecho de no tener ni siquiera cosas para su aseo personal, para, o sea, no les permiten ni siquiera entrar nada. Las tienen en el piso, les quitaron todo. Este, yo también hablo por ellas porque para nosotros, ya nosotros somos todos una familia y tenemos que abogar por todo. Entonces, ellas las tienen en el piso, les quitaron toda su pertenencia, les robaron hasta su ropa. Y a las que no las robaron se las botaron, pues. Entonces, también es abogar por todo, por todo lo que están adentro. Muchísimas gracias. Aunque, como indicaron, los familiares de los presos políticos van a permanecer a las afueras del Sevilla en la helicóide hasta que les permitan, por lo menos, ver a sus familiares. Recordemos que hoy es el día del padre en Caracas. Muchos de ellos, en su mayoría, son padres, algunos, como escuchamos, algunos casos no han visto a sus hijos ni siquiera de nacer. O sea, han nacido, ellos han estado presos y no han visto a sus hijos desde que han nacido. Hoy, algunos se han acercado, inclusive, con sus familiares porque muy temprano y han indicado en una de las llamadas que iban a ser permitidas las visitas. Pero al llegar acá, manifestaron que no iban a ser por razones de aseo dentro del recinto carcelario. Es la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. Quien le reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera. ¡Gracias por ver el video!